Portfolio Eddie Lava Factoría Mami yo sé que muestras bien Y piensas que ya te dejare Estás equivocada Yo lo sé que fallé Porque fui infiel la noche de ayer Y siempre me arrepentiré Y nuevamente te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname bebé 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 A mí esta culpa me pesa No se me sale la cabeza Le rompí por una princesa Se me fue la mano en esa Perdóname bebé Lo siento no miento Sé que te fallé Hago el intento y Dios quiera Te dejo a volver Quizás el tiempo que sane bebé Tengo fe de que te recuperaré Mala, mala Mala, mala Mala mía bebé Mala, mala Fue mía, perdóname No quiero explicaciones Ni que ruegue Ni que llore Sabía que el hombre mentía Tú eres de los peores Date cuenta que para ti ya no existo Que te perdone Cristo Mala, mala No es culpa mía Que tú no la tengas clara Yo no soy mala Siste tú la reta de dos patas Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname Perdóname bebé Perdóname 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 el queso, ma dime que es mentira, que es mentira, ya no está pa' mi, si, fui un cabrón pero ya pasó, divíteme compasión, que si alguna vez, sentiste algo lindo por mi, perdóname, perdóname, si alguna vez, sentiste algo lindo por mi, perdóname, 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 perdóname. qué pena! Farro, sexi logo, perdóname, perdóname, forti. Factoria romano music, criatur. Y ese lo que importe. Carbon Fiber Music. ¡Bredi!